Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Realmente vemos con la edad que tenemos nosotros que las tecnologías modernas nos están corriendo y uno se tiene que ir adaptando a estas nuevas tecnologías. Y es innegable que la aplicación del sistema de digitalización de radiografía nos ha dado muchísimas cosas a favor. Primero, en la mejor visualización de las placas, que yo no sé si alcanzan a verse en las imágenes, que uno puede ampliar y localizar más algún tipo de lesión, ya sea a nivel de pulmón o lo que sea. Eso por una parte. Por otra parte, la agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital, a nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de la parte de internación, de clínica médica. O sea que las cuatro áreas cubiertas del hospital es lo que nos da una mayor agilidad y no tener que andar con una placa en la mano llevándola de un lado a otro. Y por otra parte, en la economía del sistema, ya se deja de gastar desmesuradamente en lo que implicaba revelar una placa como si fuera una fotografía. Ya eso no se hace más directamente o muy poco, a no ser algún paciente que necesite llevar la placa a otro lugar. Pero a corto plazo también eso lo vamos a solucionar dándole un disquet al paciente. Entonces, bueno, esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Estamos totalmente conformes con esto y te da la posibilidad futura de que el día de mañana pueda implementarse, si la economía así lo amerita, de poder implementar otro sistema que va a ser poder ver visto en cualquier consultorio del país. Eso a futuro estoy hablando, no para ahora. Por ahora lo que tenemos es esto y bien conforme que estamos. Gracias. 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 Bueno, ahora que se digitalizó el servicio de rayos, tenemos la practicidad de no usar tantas placas. Nos permite una imagen de mayor calidad con la posibilidad de ampliar las imágenes para poder observarlas con mayor detalle. Y eso a nosotros también nos ayuda porque hay una mayor nitidez y por otra parte la rapidez con que las radiografías se emiten al día de hoy. Todo esto nos permite a nosotros con una mejor calidad de visión poder tener un resultado más fidedigno, por supuesto, y acertar también tanto en el diagnóstico para después luego ir al tratamiento de alguna patología que nosotros estamos buscando en el paciente en cuestión. La agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital, a nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de internación de clínica médica. Esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Inscripciones a los talleres culturales del municipio de Maipú 2019 Me gustó muchísimo Cada uno respetando sus tiempos Compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo Nos sentimos, la verdad, muy cómodas Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien Todos empezamos igual sin saber y se aprende Es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento Estamos muy contentas de que la gente acompañe Fue una experiencia totalmente nueva para mí porque nunca jamás había hecho nada artístico Ellos lo hicieron Ahora vos, sumale a tu vida Espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías Inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido De 9.30 a 19.30 horas Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú Teléfono 430-594 Municipio de Maipú Como cada vez somos más los que nos preguntamos Vidrios, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos Y lo llevamos a la campana del barrio Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas Césped martes y jueves de 7 a 13 horas Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección Respetar los días asignado por la Subsecretaría de Servicios Públicos Para sacar escombros y rama Es importante mantener los espacios verdes limpios Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos Maipú, sos vos Como toda obra para la comunidad de las armas, me parece genial Feliz, muy feliz Y lo único que me resta de dar es gracias, gracias al intendente La verdad que prácticamente todo arma, está súper contento con las cloacas Me parece una obra muy buena, muy necesaria que era y es muy útil, por supuesto Continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales 155 kilómetros de alteo Armado de calle y alteo en caminos de Maipú Las armas y Santo Domingo Construcción de 12 módulos premoliados tipo puente Y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido Todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal ¡Gracias! 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 Bueno, en la dirección de bromatología hemos comenzado con la colocación del microchip que es un dispositivo del tamaño de granada de arroz que contiene 15 dígitos, es único para cada animal En ese dispositivo se coloca mediante una inyección subcutánea indolora con agujas descartables donde adentro se encuentra este microchip y es único para cada animal ahí vamos a tener todo lo que es la información de la mascota quién es el propietario, dónde vive, su teléfono, si tiene un plan de vacunas, si está castrado este microchip lo que nos va a hacer es identificar la mascota con el dueño es dentro del programa de tenencia responsable y forma parte de una ordenanza municipal por el momento lo pueden aplicar todas las personas que tengan una mascota, un perro pero estamos abocados principalmente a la colocación del microchip en los animales que se consideran potencialmente peligrosos existe una lista de estos animales potencialmente peligrosos como pueden ser la quita inu, el ovejero belga, el ovejero alemán los pitbull, star for terrier, samanardo, boxer digamos, son esta lista de razas potencialmente peligrosas pero también son aquellos animales que pesan mayor de 25 kilos porque pueden generar una mordedura importante tanto en otra mascota como en una persona son las hembras, los machos, los que se le van a colocar las cruzas de estas razas y además todo aquel animal mayor de 25 kilos que podría generar una mordedura importante y todos aquellos perros que en el lapso de un año hayan causado la mordedura a alguna persona o algún animal tiene un costo de 100 pesos se coloca en el municipio de Maipú en la dirección de bromatología y este microchip también es importante porque todas aquellas personas que deseen viajar al exterior con su mascota es obligatoria para entrar a algunos destinos como por ejemplo la comunidad económica europea en Uruguay también es obligatorio que ingresen animales con este microchip se podrán acercar a la dirección de bromatología que se encuentra en San Martín Sur 406 o llamando telefónicamente al 421 000 no necesita ningún tipo de preparación el animal para ser colocado el microchip es exactamente igual que una vacuna así que solamente tienen que acercarse a la dirección también a la dirección de bromatología estamos recibiendo todo tipo de denuncias en cuanto a los animales potencialmente peligrosos entonces si nosotros en nuestro barrio tenemos un perro que corre motocicletas que tiende a tratar de morder a bicicletas a las personas que van en las motos o que por ahí sabemos que han atacado a otro animal o nos han causado un daño a un animal en la dirección de bromatología estamos recibiendo este tipo de denuncias tenemos una ficha donde completamos todos los datos del denunciante los datos de los animales del propietario de estos animales adjuntamos fotos, videos vamos por supuesto al domicilio a constatar de que esta mascota se encuentra ahí que está en la vía pública como decíamos anteriormente ninguna mascota mayor de 25 kilos puede estar en la vía pública porque esta es la ordenanza municipal de los animales potencialmente peligrosos y se la llevamos al juzgado de faltas que es él el que va a labrar las multas o las sanciones correspondientes toda aquella persona que tenga un animal mayor de 25 kilos y que no tenga colocado un microchip también va a recibir una sanción y una multa correspondiente municipio de Maipú Maipú sos vos hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Maipú Informa TV Maipú Informa TV